Siempre lo digo, llegar a un club y uno trata de dejar una marca, de ser recordado en la historia de un club y bueno, meterme ya en esa lista entre tantos jugadores de gran calidad o de gente que ha hecho muy bien las cosas y gente que es muy querida por el club, es un orgullo y es muy confortante. La verdad que uno no se lo espera, que quizá esté tanto tiempo en un club y eso es muy difícil hoy en día en el fútbol. Y bueno, ya casi tres años aquí en el club y bueno, formar parte de ese listado me enorgullece mucho y bueno, creo que me motiva también, ¿no? Seguir superando metas, lo que más me gusta es hacer goles y bueno, los disfruto y por ahí no pienso tanto en ir sumando, escalando posiciones. Trato de hacer mi trabajo y que sirva para el equipo principalmente. No, muy bien, muy feliz. Creo que enseguida se dio el campeonato y eso te hace no estar más tranquilo, pero sí trabajar de una manera distinta, ¿no? Más metido, más concentrado, como decís, estar entre ese top 10 de jugadores la gente te empieza a querer más. Estar mucho tiempo creo que la gente se acerca mucho y está bueno. Bueno, fueron o son tres años muy lindos de mi vida. Y es raro. La verdad que nunca me imaginé que iba a provocar eso, ¿no? Es raro. La verdad que soy un poco tímido y un poco vergonzoso y trato de no... no sé cómo explicarlo. Es muy difícil. Pero bueno, uno trata de ser profesional siempre y de tratar de cumplir con todo, ¿no? La gente se acerca mucho y bueno, trato de pasar tiempo con ellos y de regalarles una foto, una firma. Creo que la gente se ha dado cuenta, ¿no? Un poco de todo el trabajo que se ha hecho dentro de la cancha y eso está bueno que lo reconozca. Ah, bueno, creo que es lo máximo, ¿no? A cualquier hincha de Santo que le preguntes o de México principalmente también porque ha jugado mucho en selección y es un jugador que ha marcado historia por sus goles y sus goles importantes. Entonces creo que es el máximo referente aquí en el club y bueno, hace poquito me tocó cruzarlo y bueno, hablé un poco con él y es una gran persona y bueno, esperemos que por lo menos hagamos la mitad de los goles que hizo él. Me lo cruzé en el supermercado y nada, estuvimos hablando un poco de cómo estaba el club, bueno, él me preguntó si me sentía cómodo y dije que obviamente sí, que el club era de primera, que la institución, bueno, más que nada hablando del club y eso, fue un lindo encuentro. Creo que el trabajo constante y el profesionalismo, yo lo tomo mucho como un trabajo a esto y trato de enfocarme y de mejorar día a día, entonces superarme, tratar de ser lo mejor y de estar siempre entre los mejores, creo que eso es lo que me motiva y lo que me hace trabajar cada día más fuerte. No, fundamental, fundamental porque uno se concentra solamente en estar bien para trabajar, para entrenar, entonces el club tiene todas las comodidades, desde gimnasio, desde la terapia, desde elementos, desde el vestidor, todo. Es una comodidad que es un privilegio, ¿no? Como dicen por ahí en muchas de las paredes acá en el club, es un privilegio trabajar aquí, entonces y es así, lo puedo asegurar porque uno se concentra nada más en, bueno, en tu casa a descansar y una vez que llegas acá ya tenés todo listo para entrenar. Y como te dije, fueron, son tres años muy lindos de mi vida, de mi carrera. Me dio el torneo de liga que nunca se me había dado y creo que eso es lo máximo que he conseguido hasta el momento, entonces ya con eso creo que te digo todo. Es de los lugares que más me he sentido cómodo y que lo estoy disfrutando, la verdad que lo estoy disfrutando mucho todavía. Sí, bueno, creo que va a mitad del torneo. Nosotros también estamos muy ilusionados con el arranque que se ha generado. El equipo sí lo veo muy bien, sé que tenemos que mejorar también muchas cosas y la gente creo que desde un principio se metió con el equipo, entonces esperemos ir de la misma manera. Hemos sentido mucho el apoyo, tanto cuando viajamos o cuando fuimos acá del local. La gente sí ha respondido y eso me deja muy conforme. El otro día, por darte un ejemplo, a mitad del tiempo cuando íbamos perdiendo 2 a 1, creo que la gente sintió que nosotros podíamos dar un poquito más y nos apoyó. Eso es fundamental para nosotros. Quieramos o no, nosotros escuchamos lo que ellos gritan o lo que ellos dicen en las gradas. Entonces nos dieron un poco de estado de ánimo, nos levantaron el estado de ánimo y bueno, nos hicieron sentir con confianza para después poder conseguir el empate. No se dio la victoria, que es lo que le queríamos regalar, pero bueno, esperemos que le sigamos regalando los 3 puntos y bueno, seguir en un más alto. Sí, sí, una de las premisas del técnico, entonces el trabajo constante, la actitud, creo que son las cosas por las que nos guiamos, ¿no? Entonces nunca vamos a dejar de luchar y de perseguir los 3 puntos que siempre tratamos de conseguir. A veces, como decís, la pelota entra, la pelota no entra, pero creo que la actitud es lo más sobresaliente de este equipo. Gracias. 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 Gracias.